Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Vamos a resolver un reto más de la plataforma de CSS Battle y vamos a ver de una vez cómo es el reto. Básicamente, esta es la imagen que vamos a estar trabajando. Si nos vamos a la plataforma de CSS Battle, lo van a encontrar como I've the Tiger. ¡I've the Tiger! Como la peli... No, es una música o es una película. Ok, no recuerdo bien si es una música o una película. Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de analizar el proyecto y darle forma. ¿Cómo lo podemos atacar? ¿Cuál es la mejor manera? Bien, vemos muchos elementos en el centro alineados vertical y horizontalmente. Eso ya nos da una guía de que aquí vamos a utilizar mucho Display Flex, Justify Content Center y Align Item Center. ¡Perfecto! Pero también tenemos una situación con estas esquinas aquí para que nos queden bien chéveres, bien tranquilas, bien como debe ser. Hay algo que rápidamente, como les comento, creo que podemos ahí trabajar. Ya sabemos que tenemos un background, así que eso lo podemos ir asociando. De una vez aquí vamos a crear nuestro estilo para el body porque fijo, fijo va a ser ese color. En este caso ya tenemos las variables personalizadas. Vamos a utilizar el Main Background Color. También debemos definir que el body va a estar usando el 100% de la altura disponible. Y el Width también va a estar usando 100% de ancho disponible. Adicional a esto, tenemos que resetear los márgenes para que no vayan a estar molestando. El padding también, no vayan a estar molestando al momento de crear esos espacios que no entendemos de dónde salieron y es porque tiene un margen. Adicional, vemos que tenemos elementos en el centro de la pantalla. Para eso vamos a utilizar Display Flex, como les comenté, Justify Content Center y Align Item Center. Perfecto, y aquí está, tenemos todo esto. Si nosotros vamos y refrescamos nuestro proyecto, este no es, sino este proyecto. Ya vemos que ahí está cargando todos los elementos. Si por alguna razón no tienen dentro de su sublime o su editor de código el color que representa hexadecimal, en el inspector de elementos se los da, así que pueden tener como que una idea. Si no son de lo que les gusta instalarle muchas cosas al sublime. Entonces, como les comenté, acá también veo que vamos a estar utilizando mucho, mucho una clase. Vamos a crear esa clase que es Display Flex. Y Display Flex, lo único que va a hacer es mostrarnos o aplicar el Display Flex, Justify Content Center y Align Item Center. Eso nos va a ayudar a no tener que estar cargando estas tres líneas cada vez que la vamos a estar utilizando. Perfecto, entonces ya podemos aquí en nuestro HTML, como pueden revisar, acá es una estructura muy básica de HTML5, donde se establece el UTF-8 para nuestros caracteres especiales. Tenemos el reto número 19, que es el que estamos desarrollando todos los jueves a las 7 y 30 pm. Súmense, denle like, suscríbanse, campanita, para que puedan llegarle las notificaciones y puedan participar. Y adicional, estamos cargando entonces el archivo de estilos, estilos CSS, que como ustedes pueden ver acá, es al que le agregamos recientemente los estilos del body y creamos la clase de Flex. Perfecto, cool, bien, sigamos, vamos a crear nuestra primera clase que va a ser MainContent. MainContent y también le vamos a asociar Flex, nuestra clase que creamos hace un ratito de Flex. Y dentro de este MainContent, que está mal escrito porque es Content, ok, vamos entonces a colocar los demás elementos y eso nos va a ayudar un montón a que los círculos se vayan colocando uno dentro del otro. Otro elemento que vamos a estar utilizando precisamente, vamos acá a crear la clase y vamos a poner Circle, porque hay un poquito de escasez de creatividad, vamos a ponerle Circle A. A veces pasa eso, o sea, todos tenemos nuestros momentos creativos y los momentos en los que no estamos nada, nada creativos. Como les dije, vamos a utilizar Display Flex para que automáticamente ese elemento y el que esté dentro de ese elemento se pongan justo, justo en el medio. Bien, adicional, necesitamos otro círculo. A ver, ya tenemos este círculo, tenemos nuestro elemento principal, tenemos el círculo que es del mismo color del background, si ustedes lo logran ver acá, hay otro círculo que es el amarillo, o un amarillo naranja, y está el círculo final. O sea, que estamos hablando que son tres círculos y nosotros actualmente solo hemos creado dos círculos. Bien, no pasa nada, los creamos los demás, aquí vamos a hacer un Copy Paste y ponemos que es círculo B, cerramos este div y creamos otro círculo más con una clase Circle, no B, sino C, y el Display Flex. Ya, con esto deberíamos estar más que listos para todos nuestros círculos. Tenemos el círculo principal, tenemos el círculo que está en el centro, y veamos a ver si nos vaya a faltar un círculo. Si nos falta un círculo, ahí con calma, después lo agregamos, no pasa nada, no hay problema, por eso. Bien, vamos a definir ahora en nuestra clase, vamos a hacer un Copy del Main Content, nos vamos al estilo, ponemos punto, porque nos estamos refiriendo a un Class y no a un ID, y le vamos a establecer la altura, que es la que va a estar dentro de nuestro dibujo. El dibujo que estamos haciendo va a tener 200 píxeles de alto, y por 285 píxeles de ancho, entonces aquí rápidamente lo definimos, 285 píxeles. Bien, vamos a subir esto para que nos vaya dejando espacio visual. Bien, ok, ya con eso tenemos nuestro primer elemento cargado, vamos ahora a asignar, actualmente en el CSS o en nuestra web no se va a ver nada, porque apenas vamos a crear nuestro primer círculo. Nuestro primer círculo es el que va a utilizar el Background Color, y vamos a definirle aquí como Main, no creo que se llame Main, ok, First, el primer color, ya aquí tenemos el primer color, vamos a ver qué tamaño le podemos asignar a ese círculo, vamos a decirle que para que sea un círculo perfecto, tiene que tener el mismo alto por el mismo ancho, ya sabemos que como nuestro alto máximo es de 200, entonces ese va a ser el tamaño del círculo que vamos a estar utilizando. Ok, vamos a utilizar entonces acá un elemento súper importante, que es el Transform y el Rotate, que nos va a ayudar a rotar nuestro elemento 45 grados, y eso lo definimos de esta forma, 45 grados, y vamos a ver cómo está quedando nuestro archivo. Bien, súper, ¿por qué rotar el elemento? La pregunta se la están haciendo en este momento, pero ¿por qué rotar el elemento? ¿Qué pasa? Si nosotros eliminamos esta propiedad acá de Transform, rotar 45 grados, ven que nos queda en cuadrado normal, como en cuadrado normal, ok. Pero, lo que nosotros queremos hacer es apoyarnos un poco para crear la forma que vemos atrás, y la forma que vemos atrás no nos ayudaría tanto si tenemos la esquina del cuadrado en las partes superiores e inferiores, lo que queremos hacer es rotar los 45 grados para que las esquinas del cuadro nos queden justo en el medio, y ya con eso nos resuelve el problema de tener estas esquinas acá en el medio, y de crear otros elementos como semicírculos y no sé qué, ya, nada, simplemente rotamos el cuadro y ya nos quedaron las esquinas. Entonces, ahí solamente nos faltaría colocar, uy, qué mal escrito esto, border, en border radius, y vamos a definir cuál va a ser nuestro radio para cada borde. Tenemos que 100 píxeles en la primera esquina, 0 píxeles en la segunda, porque va a ser ok 100 en esta, en esta no, en el que sigue nuevamente 100, y en la última tampoco queremos píxeles. Y ¡tadá! Ya nos quedó muy parecido, parece como que la forma de un limón, pero no es un limón, porque tiene las esquinas muy muy ponteagudas. Ok, perfecto, ya con eso tenemos nuestro elemento principal, vamos ahora a el segundo círculo, creo que nos va a faltar un círculo, sí, creo que nos va a faltar un círculo, vamos a crear otro elemento dentro de nuestro HTML, que se llame ahora círculo D, porque creo que sí nos va a faltar otro círculo, y creo que esto no está cerrado, ahora sí, bien, perfecto, sigamos con el B, el B va a tener otro tono, que es el del background, entonces podemos hacer así, un copio aquí, sí, vamos a copiarlo todo, porque creo que nos va a ahorrar un poquitito de segundos, solamente que eliminamos esto, ya no lo vamos a utilizar, y como queremos un círculo perfecto, aquí podemos utilizar el 50% y va a quedar súper súper, ese círculo es un poco más pequeño que el principal, así que lo vamos a poner a 180, para que haga una separación, y este color tampoco es, porque habíamos hablado que era el color del fondo, entonces vamos a ver cómo queda nuestro proyecto, perfecto, ahí se va ajustando muy bien, ustedes pueden ver, se creó un círculo del tono del background, y eso nos va a dar un efecto de transparencia muy chévere, vamos a copiar, y vamos a pegar este círculo, y este será el C, el siguiente círculo tiene el color amarillo, así que el color amarillo, si vamos acá, a nuestro HTML, sería el second color, ok, entonces aquí, le quitamos este color, vemos que es el second color, es lo principal, esto no va a tener el mismo tamaño, este va siendo un poquito más pequeño, y va a tener también un borde de radios, y aquí está, perfecto, volvemos a copiar y a pegar, si nos iba a faltar un círculo, ¿cierto? ponemos acá el D, y el último círculo, tiene el mismo color de fondo, ¿cierto? es el mismo color de fondo, si no me equivoco, a ver, sí, es el mismo color de fondo, y el color de fondo, es main background color, entonces, vamos a nuestro archivo CSS, colocamos esta propiedad acá, reemplazamos por esta propiedad, y aquí le ponemos 50 píxeles, porque ese círculo es el más pequeño, ok, y listo, aquí está, vamos a ver, compararlo con el proyecto que está acá, como vieron, fue súper sencillo, súper, súper sencillo, si tienen otras recomendaciones, de retos, que les gustaría que pueda resolver, por favor, déjenlo en los comentarios, con mucho gusto, visiten la plataforma, de CSS Battle.def, ahí pueden ver un montón de retos, si tienen alguna duda, o no saben cómo hacerlo, y quisieran que, tener una guía, o una orientación, para ir aprendiéndose, todo este tema, del CSS, y los estilos, sabemos que, lo principal acá, es poder tener referencias, y poder ver, cómo funcionan, cada una de esas propiedades, atributos y valores, así que, sin más, espero que se encuentren súper bien, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego, chao, no olviden suscribirse, chao,